Y las fiestas patronales de la Ciudad Morena se celebran del 17 al 26 de julio. Si aún no se decide usted a visitar la sucursal del cielo, como también es conocida la Ciudad Morena, todavía está tiempo para disfrutar de las diversas actividades religiosas, culturales, artísticas y la más famosa, la Feria Ganadera. Aquí un reportaje sobre lo que lo está esperando. Estoy con una campeona de cuatro patas, ella es Valentina, que el año pasado en el campeonato de la Feria Ganadera se llevó el primer lugar. El año pasado, gracias a Dios, la trajimos y logramos sacar un primer lugar con ella. La Feria Ganadera de Santa Ana comenzó hace más de 35 años. y se ha convertido en una tradición anual durante las fiestas julias en honor a la patrona señora Santa Ana. Durante la feria se realizan actividades como el juzgamiento de ganado, exposición y venta de animales, jaripeos y carreras de cintas. El objetivo de la Feria Ganadera es aquí promover nuestros productos de ganado y de la agricultura. Ese ha sido el objetivo de promoverlo, pues, y se ha logrado. Comenzamos ya hace años la Feria, la empezamos a hacer allá en el IRCA. Después agarramos este predio de acá, que se logró agarrar un acomodato para 50 años, y tenemos estas instalaciones acá. Entonces, pues, todos los años participamos aquí con ganaditos. Lo que queremos traer ganado aquí a vender o también a exposición. Ganaderos nacionales e internacionales llegan a la feria y se hospedan alrededor de siete días. En ese lapso de tiempo, los animales requieren de cuidos que son. Ahorita estoy echando agua, un poquete solo agua, para que les baje un poco la temperatura. Que no sientan mucho calor y produzcan bien la leche, porque se ordeñan dos veces al día. Y lo que no puede faltar en las fiestas julias de Santa Ana es la Feria Ganadera. Acá, las personas ponen a la venta y exhibición toros, vacas y caballos de diferentes razas. Además, los comerciantes ofrecen sombreros y diversidad de botas. No se pierda los últimos días de esta feria acá en Santa Ana. Nereida Enríquez, para Tele2.